En realidad una primera reunión informativa, que no solo era eso, sino también dar inicio formalmente a lo que son las negociaciones salariales. Ya sabían ellos, porque lo habían manifestado en los diferentes medios, que nosotros no íbamos a hacer una propuesta inicial en esta primera reunión. Ya pasamos tres puntos fundamentales. El primero, contarles cuál es nuestra visión respecto del aumento del 23,5% que hemos dado a partir del año pasado. O en el acuerdo que celebramos el año pasado, si estuvo acorde a la realidad de la Argentina, sabiendo la dificultad que presenta que todos nos pongamos de acuerdo respecto del crecimiento inflacionario en nuestro país. El segundo punto fue un poquito contar el motivo del escalonamiento. Nosotros tenemos una lógica y es justamente que el crecimiento de precios se comporta de esa manera. Y contarles que haber otorgado el 23,5% todo junto en febrero, a la provincia le hubiese costado casi 400 millones de pesos. Y hubiese sido imposible asumirlo. A partir de ahí, contarles las expectativas para el próximo año, que nosotros imaginamos una Argentina similar a la de este año. Y cuáles son nuestras proyecciones en materia de ingreso. Para ya quedar formalmente con una próxima reunión el día martes a las 4, con la Intergremial Docente. Donde ahí si nosotros vamos allá a hacer formalmente una propuesta con un porcentaje determinado de incremento para el próximo año, seguramente algo vamos a trabajar con sumas fijas y con la modificación de las asignaciones familiares. Y ahí empezaremos a desandar el camino con cada una de las grillas que tenemos pedidos puntuales hechos y lo veremos en ese momento. Sin embargo, muchos de los gremios estaban pidiendo un pago único en lo que sea del aumento. ¿Cómo tomaron esta propuesta de que sea también el aumento escalonado, como fue el año pasado? Sí, yo entiendo todos los pedidos. Me parece que cada uno hace los pedidos que le suenan y le parecen lógicos. Siempre es difícil ponerse de acuerdo, pero más allá de que en el aumento salarial lo que pretendemos es tratar de cubrir la inflación que va teniendo la Argentina. Me parece que del otro lado está también hasta dónde puede el Estado asumir ese compromiso. 400 millones, yo le decía, equivalen a 6 hospitales de los que inauguramos ayer o más de 1.300 ambulancias. El número, para tomar dimensión de lo que significa, es un número importante. Y de querer hacerlo, por más que uno tenga la voluntad, después los números no hubiesen acompañado.